¿Qué? Vasco, soy ShiroPlayer y hoy les traigo en un episodio de Inazuma Eleven. Y buenas chicos, nos vemos que aquí después de haber echado un partidillo de práctica antes de ir contra la Royal. Y bueno, ya jugamos un partidillo, ahora nos tocará hablar con Silvia. Mark, ¿quieres que termine ya el entrenamiento? ¿Ya están listas para recibir a la Royal? Sí. Está bien, debemos los estar por ahí. Espera un momento, permítanme, permítanme. Eh, ok, ya. Puff, hacía tanto que no entrenaba, que me cuesta moverme y todo. Ay, pobrecito. ¡Oh, miren, Nelly la sucia! ¿Nelly? A papá le desagrada su equipo, por eso he venido yo a verles. Tan vergüenza ajena, como ahora tiene el partido, han empezado a entrenar deprisa y corriendo. Por el bien del instituto, lo mejor es que su club desaparezca cuando antes. ¿Cómo? ¿Y quién eres tú para decirnos eso? ¿Eh? ¿Qué es la hija del presidente del ajuste escolar? Deberíamos ser él en nuestra contra. Vaya, ya veo que me conoces. Concedanme el gusto de ver su próximo partido. Será el último que disputen. Que van a disputar. El equipo saldrá adelante. Los que amamos el fútbol tendremos un... Ay, Dios mío, que me equivoco. Los que amamos el fútbol hacemos posible lo imposible. Parece que energías es lo único que no les falta. En fin, todos sabemos cómo acabar el partido. ¡Ya basta! ¡Me tiene frito! El presidente nos tiene manía. ¿No será que organizó este partido solo para tener una excusa con la que cargarse nuestro club? ¡Mark! Eso no tiene nada que ver. Si jugamos bien, el presidente verá lo que valemos. No permitirá que se cargue nuestro equipo. En aquel momento, nadie del equipo se había percatado aún. Pero... ¡El partido de la Royal Academy podría en marcha una gran conspiración! Ok, ¿qué pasa? El día del partido, después de clase... El partido contra la Royal está a punto de empezar. Hemos estado entrenando mucho durante una semana. Ya solo queda ir a por ellos. ¡Mark! ¡Mira por la ventana! ¡Los de la Royal han llegado! Ya están aquí. Por fin va a empezar el partido. ¿Estás resuelto a despedirte del club, Capitán Pasión? El club no desaparecerá mientras yo juegue en este equipo. Sea quien sea el rival, no podrá contra nosotros. Uf, nadie da ni un céntimo por ustedes. La eliminación de su equipo es un hecho. Lo único que les pido es que no pongan por los suelos el nombre de este instituto. Tranquila, no lo haremos. Tú mira cómo jugamos. Este será nuestro partido. ¡Oh! ¡La Royal Academy ya ha llegado! ¿En serio? Parecía imposible, pero la Royal había pedido enfrentarse al Raymond. El equipo de fútbol del instituto buscó jugadores y se preparó a toda prisa para la ocasión. Sabían que no podían soñar, ni siquiera con empatar. Pero decidieron plantarle cara a la temible plantilla liderada por Jude Sharp. Sin embargo, el partido concluiría de una forma inesperada. El equipo de fútbol del instituto. El equipo de fútbol del instituto. El equipo de fútbol del instituto. Dime, Jude. ¿Se puede saber por qué hemos venido aquí? ¿Ah? Porque... Quizás pase algo interesante. La Royal Academy, no es un rival cualquiera Capitán, lo siento, pero yo me retiro, es imposible ganar a esa gente Todd, si no jugamos contra ellos, nunca sabremos a quién les reirreirá la fortuna Es un chiste, Mark No, no es un chiste, Nathan Chicos, escuchen, Jack ha desaparecido ¿Cómo dices? Hace un momento estaba aquí, viendo a los de la Royal Academy ¿Nos han dejado tirados? Vamos a buscar a Jack, hay que preguntar si alguien lo ha visto Te acompañamos, Mark, como no aparezcaste en el entrenamiento no habrá servido para nada Ya voy a mirar por allí, tú buscas un poco más por esta zona, Mark Por esta zona, dices Jack no puede andar muy lejos, vamos a ver si lo encontramos Nathan, Todd y Sam te acompañarán Me alegra Busca a Jack, el fugitivo Nelly, ayúdame con algo No esperaba menos de la Royal Academy, son bastante buenos Ok, me da igual Eh, vamos a buscar por acá, por acá, por acá A ver, por aquí no veo a Jack ¿Tú? ¿Estás buscando a Jack? Pues conociéndolo, seguro que se ha escondido en algún lado Jack estaba aquí hace un momento, así que no puede haber ido muy lejos Ok Eh, oh, por aquí hay gente Ah, está en Nelly, y este de aquí abajo, ¿quién es? ¿La taquilla de allí está movida sola? ¿Ha habido un terremoto? ¿La taquilla? Oh, sí, dice que se mueve Podría ser ¿Eh? ¿Qué pasa? Oh, mira, es Jack Oh, qué maldición Yo sabía yo que me portaría espacio acá adentro ¿Jack? Ah, capitán Perdóname, me he tratado un poco de miedo Ahora que por fin tenemos partido ¿De qué te sirve ir a estas alturas? ¡Juguemos al fútbol! Eh, pero Espere, no pueden obligar a la gente a unirse a su equipo Las cosas no se hacen así ¿Quiénes son? Sí, ¿quiénes son? Ah, ya sé cómo hacer el doble a este tipo Somos el club de sumo del Raimon Jack tiene aptitudes para estar en nuestro equipo y no en el suyo Oye, hay que vienen a tomarse esas libertades Jack nunca ha dicho que quiera irse con ustedes Tampoco parece que quiera jugar en su equipo Jack, ¿qué club de los dos prefieres? Eh, yo, pero... ¡No lo sé! Entonces, nos queda más remedio que decidirlo con partido de fútbol Entonces, si son el club de sumo, ¿para qué juegan a fútbol? ¿Por qué no damos una lucha de sumo en vez de jugar fútbol? Ah, sí, es verdad que el juego consiste en fútbol Es cierto Si consiguen romper nuestras defensas y darle con el balón a la taquilla No los molestaremos más Como quieran No dejaremos que Jack pase más tiempo en esta taquilla Vengan a por nosotros Ok, vamos Saca el lápiz Bueno, yo saco el mouse Ah, guía Afinidad elemental El subredor será sobre el que esconde el poder de la naturaleza Ese poder se divide en cuatro tipos Aire, bosque, fuego y montaña Ya, esto es lo que les hablaba en el primer episodio Las afinidades Y bueno Ney El mismo chico que me había recomendado lo del bloqueo Ya descubrí por qué es mejor bloqueo Porque te da un mejor Un mejor control del balón Bueno, eso es lo que creo yo Pero no estoy seguro Eso es lo que creo yo No he investigado nada, nada Ni en foros, nada Y bueno Sobre esto Si Ah, bueno Pues ya lo voy a decir aquí ¿Para qué? Efectos entre afinidades ¿Aires fuerte contra montaña? Perdoe el contra bosque Juego puede con bosque Pero se resiste el poder de la montaña Aprovecha las afinidades Utiliza Por ejemplo Juegos de aire contra rivales Cuya afinidad está en la montaña La afinidad que está en desventaja Quedará rode Rode Rodeada Rodea No Bueno, pues sí Rodeada en gris Aprovecha las afinidades Al usar una técnica De la misma afinidad Que el jugador Su poder aumentará Esto era lo que me había recomendado Nate Pero me supo jugar bien En las varias fases seguidas Gana varias batallas seguidas Probamos jugados Para subir puntos de experiencia Eh, ok Eh, tot Corre Eh, volea Vamos a probar con una volea A ver si es que Que logro Ya está Así de fácil Sí, señor Perfecto No puede ser Nuestra presión no ha surtido efecto No teníamos que haber menospreciado el fútbol Nos retiemblamos por un momento Bueno, chao Venga, Jack Vamos Capitán Yo Jack Yo también estoy asustado Pero las cosas no se solucionan Escapando Si oyes una vez Seguirás huyendo toda la vida ¿Es así como quieres acabar? No siento, capitán Hara lo que pueda Eso es Gracias, Jack Jack Wall Street Se te ha unido Ok Bien Vamos a donde está Silvia Vea donde está Silvia Bueno, vamos a donde está Silvia Aquí está Menos mal que han encontrado a Jack Bueno, quieres empezar el partido Claro Los de la radio y la academia nos están esperando Tenemos que darnos prisa Oye Eh, Daniel ¿Por qué tenemos que jugar contra un equipo de matados como este? El comandante está interesado en un jugador que ha venido a estudiar aquí Tenemos que ver cómo lo hace Je ¿Crees que podría jugar en este equipo si se lo ofrecemos? Eso depende del comandante Nosotros solo tenemos que seguir órdenes Si acuerdas el objetivo hay que cumplirlo ¡Vamos! Ok Y esta chica, ¿quién es? Me pregunto qué será Saca el lápiz Oh, yo te saco el mouse Venga, chicos Vamos a pillar por sorpresa a la Royal Cálmate un poco, capitán Seguro que son ellos los que nos pillan desprevenidos a nosotros Ey, esta vez nos hemos entrenado Nos hemos estado entrenados muy en serio Podemos dar guerra Eso es, a ver si confiar un poco más en mí ¡Su delantero estrella! Hay que jugar como siempre Y no tengo más nada que añadir ¡Qué lástima me dan! No tienen idea de lo que puede pasarles Dejar finiquitado el partido cuanto antes Puede ser visto como una diferencia hacia ellos, ¿no? ¡Vamos, chicos! Podemos ganar a la Royal ¡Oh! Bueno, veamos las formaciones de Raymond En la delantera tenemos a Kevin y Willy En el mediocampo tenemos a Steve, Sam, Timmy y Max Y en la defensa tenemos a Nathan, Jack, Jim y Todd Y en la portería tenemos al capitán Mark Evans Bueno, vamos a continuar para ver la formación de la Royal Academy A ver, a la delantera tenemos a Hatch y a Samford Y en el mediocampo tenemos a Bloom, Sharp y Swing Y en la defensa tenemos a Master, Waldo, Martin, Dren, Sam y Simon Y en la portería tenemos a King Y bueno, vamos a hacer el saque con Willy Vamos a avanzar con Timmy Vamos a ir con Steve Kevin avanza ¡Oh, no! Nos la quitan ¡Vamos! Max, presión, presión ¡Oh, no! ¡Ay, Dios mío! En serio es que yo no puedo mover el mouse Carga, vamos con carga Regate múltiple ¿En serio? ¿Qué piensas con las técnicas? Bloqueo No, no se la quito Ni de broma A ver ¡No! ¡No! ¡Me vas a meter gol! Vamos a tirar un atajo ¡No! De seguro me meten gol ¡Oh, Dios mío! Y es gol ¡Gol! ¡Perfecto! ¿En serio? Bueno Esas son las causas El partido no ha acabado ¡No se rindan, chicos! No Nos vamos a rendir Vamos a pasársela a Max Que tiene mejor control del balón Vamos a pasársela a Sam ¡A este! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo la puedo agarrar? Nathan ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Jim! ¡Jack! ¡Lo sé! ¡Hagan algo! Vamos a hacer un despeje Bien, falló Dios mío Parece que con ustedes No lo podemos costar medio bien ¡Olé! ¡Olé, olé! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡Ah, ok! ¡Eh, tomatón! ¡Avanza! ¡Ah! ¡No! ¡Carga! ¡No, siga avanzando! ¡No! ¿En serio? ¡Jack! ¡Despeje! ¡Shoot los 100 toques! ¡No! 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 Bueno, esto es clarísimo que no la paro ¡Gol! ¡Perfecto! Los están fundiendo 2 a 0 Me salto a estos diálogos porque no son... No interesan mucho Hay veces que no interesan mucho, la verdad ¿Y qué ha pasado? Finalmente arrancó el partido contra el Royal Academy Entonces nos dimos cuenta Haría inútil plantar la escara Con un equipo que apenas llevaba una semana entrenando Vaya ¿En serio? ¿18 a 0? ¡Oh, mira! ¡Dios! ¡19! ¡Seguro! ¿Vieron? Se los había dicho No puede ser ¿Dónde diferencia hay? ¿Qué le pasa a este chico? Si mi tiro no era nada del otro jueves ¡Maldita sea! Y si nos divertimos un poco Triángulo letal ¿Maldita sea! ¿Seguro muchos? ¿De dónde se aboutiraba? ¡Incidido? Para tu espera ¿Rojarse de él? ¿De dónde ha pasado PWaves? ¡Incidido hojas! ¿Por qué lo hagamos también? ¡Incidido hojas! Se acabó lo que se daba. Nadie puede sobreponerse a los efectos del Triángulo Letal. Eh, ¿qué pasa aquí? No veo a nadie que pueda hacer los útiles para el equipo. No me digas que hemos venido hasta aquí para nada. ¡Oh! ¡Menudo desastre! ¡Qué chafón nos hemos llevado! Ya vale, ¿no te parece, Jude? Este partido ni siquiera sirve para entrenar. Se acabó. ¡Muy bien, Mark! Aún no hemos perdido. ¡Debemos seguir jugando! ¡Sí, hay que seguir jugando! El primer tiempo acabó sin que hubiésemos podido hacer nada, con un resultado de 0 a 20. Sin embargo, las palabras que había leído en el cuaderno del abuelo no dejaban de resonar en mi cabeza. Tenía la impresión de que empezaba a entender el verdadero significado de lo que había escrito en él. ¡No sabía! ¡Eso es el loco! ¡Tendría que haberme quedado en la taquilla! No hacía falta. Este equipo tiene los días contados. ¡Vaya! ¡Chicos! ¡Glas ha desaparecido! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué se me manda a mí a enfrentarme a esas bestias? ¡Ya no aguanto más! ¡No me da la gana seguir jugando! ¡Oh, mira! ¡Es Axel! ¿Ah? ¡Chulia! ¿Le das otra oportunidad? ¡¿Y ahora qué hacemos?! Perdóneme, por ver si hayas mucho. Bueno, si encima tenemos que jugar con 10. Estamos acabados. ¡Capitán! ¿Se te ha comido la lengua el gato? ¡Di algo! ¿Eh? ¿Qué pasa, Capitán? Primer truco para detener todos los tiros. ¿Qué dices? Al final se le ha ido la chola. Puedo sentirlo. Seguro que ahora puedo hacer la técnica del cuaderno de entrenamientos especiales. Mark, ¿cómo puedes decir eso en un momento así? ¡Está bien! ¡Vamos, que aún nos queda medio partido! ¡Un momento! Este chico no tiene remedio. ¿Por qué ahí te atorbró la entrada principal? ¡Vamos, que aún nos queda medio partido! ¡Ama! ¡Es ese Axel! ¡Es verdad! ¡Es Axel! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto puede ser divertido! ¡Ostras! ¿Puedo ganar el equipo a Ramón? ¡Suerte! ¡A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A... ¡Ya era hora, tío! ¿Eh? La cosa se pone interesante. Por fin llegó Axel, y con él sobró el milagro. ¿Puedes añadir al nuevo jugador a tu lista? Ok, ya tengo a Axel ¡Perfecto! Al parecer Axel ya se nos una a jugar A ver, tengo oportunidad de cambiar esta formación, ¿verdad? No sé, pero yo creo que es una buena idea pasar este por acá y este por acá Así está bien Eh, muestro, creo Sí, así está bien ¡Sácala! ¿Otra vez? ¿De dónde ha salido este chico, Mark? ¿Sabe jugar al fútbol? Estoy seguro de que puede hacernos de mucha ayuda ¡Mira quién ha aparecido, Jude! Por fin se eleve el pelo Axel Blaze, el delantero del que hablan los rumores ¿Tan bueno es? ¡Axel! Te voy a hacer llegar la pelota, cueste lo que cueste Cuando la pilles, vuelva a pegarla como aquella vez Estaré esperando, Capitán ¿De acuerdo que tengo muchas esperanzas de que lo vayas a conseguir? Uf, ¿qué pretendes que hagas? Haga el nuevo, si ni siquiera sabemos de lo que es capaz No pasa nada Lo primero es marcar un gol Hay que empezar por ahí Ok Perfecto Axel Bueno, vamos con Kevin Avanza, Kevin Bloqueo Regálate múltiple Es una broma, ¿verdad? Bloqueo Y avanza Por favor Jack Haz algo Carga Bueno, y mucho menos va a llegar así Va contra dos y con Y con el elemento En contra Este es el primer truco para detener todos los tiros La mano celestial Super técnicas Toca al botón de las técnicas y escoge una Las super técnicas consumen puntos Puntos de técnica O PT Eh, aquí Y mano celestial Ok Ok Vamos a por allá Axel Vamos a por el gol Vamos a por el gol Ok, perfecto Allá voy Tornado de fuego Ok Aquí Y tornado de fuego No, flippers No, flippers No, flippers No, flippers Gol ¿Ha sido un gol? Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Eres la galla! Así se marca Oxlip 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 ¿Eh? Axel... ¡Qué bueno es! ¡Toma, ya! Mark y Axel, esto se pone interesante. ¿Ya has recabado suficiente información, Jude? Sí, por mí ya vale. Además, he encontrado algo inesperado. ¿Ese portero? La verdad es que me pica la curiosidad por saber de dónde ha salido. Sí, la fase previa del Football Frontier va a ser emocionante. ¡Oigan, Raymond! Nos retiramos. ¿Eh? Nos da igual perder el partido. Nos volveremos a encontrar en la eliminatoria regional. Entonces jugaremos con ustedes el partido entero. ¡No me olvidaré de lo de hoy! Nosotros tampoco, tranquilo. ¿Hemos ganado? ¡Mark! ¿Lo hemos logrado? Yo no diría tanto. El rival ha abandonado. ¿Qué dices? ¡Hemos ganado! ¡De igual como! ¡Hemos ganado a la Royal Academy! ¡Mark! Magnífico disparo, Axel. Contigo en el equipo. ¡Sí! ¡Le hemos conseguido meter cola a la Royal Academy! ¡Todo es posible! ¡Yo no quiero saber nada de esto! ¡Ya lo han visto! ¡Hasta podemos derrotar a la Royal! ¡Juntos lo lograremos, chicos! ¡Sí! ¡No puedo despegarme! Lo. Llevaa 40 años sin ver algo así .. ¡Lami Team Kamannu Celestial! Aquí empezó todo Una nueva leyenda del equipo de fútbol del Instituto Raimon Los Nebels in Asuma Eleven Ajá, sí, sí, esto no me interesa El nombre es de Ricolino Ricolino, porque sí, porque me da la gana Ricolino Así Coge el escudo de equipo Este Ricolino Sí Ajá, esto no me interesa Sí, que recuerdo de mi progreso Sí Ok Episodio 2 El principio de un sueño Po, Takawai Aún no puedo creer que hayamos jugado Hayamos jugado contra la Royal Academy Seguro que nos enfrentaremos a ellos de nuevo en el Fútbol Frontier El otro día se retiraron Pero la próxima vez no será tan fácil Debemos entrenarnos mucho más Capitán, no puedo creerlo Es cierto, habrá algo amistoso Eh, ¿de qué hablas? Aún no te lo han dicho Vamos a ver el tablón de anuncios de la planta baje Comprobémoslo Si vamos a jugar otro partido Hay que entrenarse, pero ya Hay que ver que ganas tienes ¿Y eso? Lo digo muy en serio ¡Vamos! ¿El tablón de anuncios? ¿Un amistoso? Ah, mira, ve, ya me estoy equivocando en los tablajes ¿El tablón de anuncios? ¿Un amistoso? ¿De qué hablan? Vean, el tablón de anuncios Eh, bueno chicos Yo voy a ir dejando ya este episodio de In a Subbleven por acá Recuerden dejar su like Suscribirse si están Y también comentar que eso siempre me motiva Y tampoco se olviden de descargar Mi aplicación por Google Cloud Y más de la Firefox Para que estén al tanto Con cualquier nuevo episodio Si se les play O cualquier otro Y así que bueno ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!